cuidado que yo pensé que le tengo mucho respeto en el sentido de política no me pueden gustar sus políticas, a lo mejor ni como actúas, pero cuidado que es un animal político y sabe hacerlo y además domina, domina porque tiene a todos los partidos nacionalistas comiendo en su mano la idea que se da desde fuera es que es un reino, el señor come todos en su mano les da patadas y palos y aún comen en su mano, mira lo que dice la izquierda tienes que arreglarlo para que te voten, entonces prometió un concierto, prometió mil cosas más que no se lo va a dar, bueno supongo que está ese concierto donde están las 170 mil viviendas famosas están en el mismo sitio, esperando una por la otra, hay que decir no porque esto es lo que no ve muchos críticos de Sánchez acabó con el acerólico pero no con palos sino aparentando acceder en todo y los tiene controlados a todos Usted vino a decir hace unos meses y creo que hasta cierto punto el tiempo le ha dado la razón aunque muchos dicen que no, pero que Pedro Sánchez ahora mismo está más fuerte que nunca porque no hay nadie que le pueda tumbar, sin embargo también Puigdemont después de la investidura de Illa más o menos parece que le va a retirar el apoyo en el Congreso, no va a haber presupuestos eso podría adelantar unas elecciones, ¿no? ¿Cómo lo ve? En este momento está más fuerte en el sentido que antes, porque antes a un gobierno a día de hoy solo se lo puede tumbar, digamos, legalmente con una moción de censura y a día de hoy yo la veo inviable, a lo mejor porque Jun no quiere apoyarse en Vox y PP o porque Vox no quiere apoyarse a Jun. Estamos viendo solo que a lo mejor no es el propio Vox o el propio PP que no le interesa en este momento, es decir, que en este momento no depende de Jun se echarla abajo depende si los otros quieren echarla abajo en este momento y no es una cosa que depende de ti entonces, de momento, yo no lo que lo vea fuerte, en este gobierno nació muy débil pero digo que ahora una de las inquietudes que podía tener, un hipotético que Puigdemont se ponga rabioso y como venganza, como decían así, como de cultura bíblica, caiga yo y los filisteos, como Sansón, ¿no? Que tira el templo con los filisteos dentro, ¿no? Aunque caiga él también, ¿no? Ese hipotético ya no se da, ya no depende de él. Entonces, por ahí está seguro, por ahí está seguro. Entonces, puede ir tirando, puede ir tirando, yo la estrategia que veo es que va con golpes de efecto con aquellas cartas que hizo, que también las comentamos aquí en un programa, me parece, que si se iba, después con congreso, después con alguna cosa que haga, va ganando tiempo esperando a que la oposición cometa algún error, que también puede cometerlo. Y en política es así, es así, muchas veces son errores propios también los que hacen caer. Entonces, supongo que está esperando, no quiere decir que eso que la vaya a ver, pero que puede haberlo así. Él, de momento, va tirando, va tirando de sus presupuestos, le sale bien lo de Cataluña. Sí, sí, lo de Cataluña, sí. El resultado es bueno. Y por las encuestas tienen un techo, un suelo natural bastante fuerte. Ellos sí, sumar... Sumar no, pero ellos sí. Ellos sí, ya, pero... Entonces, vale, vale, de momento no le da, pero a ver qué pasa. Supongo que jugarán también a la estética, a manipular las decisiones, y creo que ahí al Bici les viene bien en ese aspecto. ¿No? A jugar con el miedo del otro. Mira, en Francia le salió, ¿eh? Sí, sí, sí. Macron, al final, no sé cómo va a hacer, pero con resultados penosos, penosos. No sé, le va a salir y va a seguir gobernando. Y supongo que querrá jugar algo así, o esperar la oportunidad de que le den algún puesto europeo, si le cae algo por ahí en algún sitio, como hizo Antonio Costa. Antonio Costa sí que es un político listo, el presidente de Portugal. El que era presidente de Portugal. Era un señor muy, muy listo. La gente lo tiene así, es un señor muy astuto, de gran inteligencia política, vio aquella cosa, dimitió y ya lo hizo un presidente del Consejo. Es decir, que ya estaba esperando su oportunidad y en su momento saltó y ahora que se quemen los otros, ¿no? Entonces, supongo que él, cuidado que yo a Pedro Sánchez le tengo mucho respeto, en el sentido de política. Como para no tenerse... No me pueden gustar sus políticas. Sí, sí. A lo mejor ni cómo actúan. Pero cuidado que es un animal político, ¿eh? Y sabe hacerlo y además domina. Domina porque tiene a todos los partidos nacionalistas comiendo en su mano. La idea que se da desde fuera, ¿no? Es que es un reino. El señor come todos en su mano. Les da patadas y palos y aún comen en su mano. Mira lo que le dice la izquierda. Que le prometió todo, no le dio nada, etc. Y ahora le vota todo que sí. Por el miedo a que Pedro Sánchez le coma con las elecciones en Cataluña. Y el país lo tiene controlado, el PSC nacionalista. Dicen, yo veo que Pedro Sánchez coge a IZ, lo saca de allí, que es el secretario general de Partido Socialista de Cataluña, lo lleva para allí y después lo manda para París. ¿Qué fuerza tiene ese PSC? A ver, yo creo que el PP no podría hacer eso con unos líderes suyos, ¿eh? No. Pero Pedro Sánchez, un supuestamente partido más fuerte que tiene allí, más nacionalistas, coge al secretario general, lo echa afuera y le reorganiza todo y le nombra a él un candidato. Además, las negociaciones de IZ las hizo Sánchez, no las hizo IZ. O sea, ¿dónde está la fuerza? ¿Qué quiere decir que los tiene dominados? Y Puigdemontor es una persona irrelevante, semi-relevante. Puede hacer ruido, puede hacer barullo en el Congreso, pero al final estoy seguro que con el tiempo lo va a acabar aprobando leyes o cosas por el estilo. O sea, no cree que... Por lo menos no, no. Que no lo pueden echar, que lo van a hacer, que seguramente en este año no hay cuentas también. Esto lo tengo más o menos claro. Y, ¿pero cuánto se puede extender la legislatura si te vuelven a tumbar los presupuestos? Lo digo porque, de momento, lo único relevante que se ha aprobado esta legislatura es la ley de amnistía. Y, claro, si no hay presupuestos en 2024 ni los hay en 2025 y se sigue bloqueando todo, hombre, que este gobierno, como tantos otros, no tiene ninguna vergüenza. Pero, claro, ¿cómo justificas tu acción de gobierno si tienes un bloqueo legislativo? Puedes hacer reglamentos en vez de leyes, puedes hacer cosas... Reglamentos, sí, pero para... No puedes, puedes cambiar leyes así, pero algunos decretos que no son decretos sobre nuestro estilo. Puedes hacer... Puedes ir, de momento, estás. Si tú fuera no estabas. No estábamos hablando de él, estábamos hablando de quién lo sucediera. Estaría retirado en alguna playa o dando conferencias o asesorando líderes extranjeros o cosas así. O blanqueando tiranías por ahí, sí. Bueno, pues estaría, no sé qué estaría, pero... Pero... Andaría por ahí, pero no estaríamos hablando tanto de él. Pero de momento está. Está ahí, juega, en cuidado. Está bien colocado aún. Está bien colocado aún. Bueno, comentan por ahí que con decretos, leyes, ahogó. Ya he... Vamos, ya dediqué un vídeo en el canal a esto. Con decreto ley no se puede gobernar porque en 30 días se lo tiene que convalidar. Sí, no digo decreto ley, pero hay otras... Sí, 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 no. Digo por leyes menores. No digo por usted. Pero lo aclaro porque hay mucha gente que cree que... Sí, no, no. Tienes razón. El decreto tiene que ser convalidado. Claro. Pero un reglamento no. El reglamento se hace dentro del ministerio. Se pueden cambiar cosas. Pero no, no puedes hacer grandes leyes, pero sí que puedes. Pero mire, por ejemplo, en la Constitución estás más o menos siendo cambiado. Sí, informativo. Vía tribunal constitucional. Es decir, que no está... Eso lo llamaban los americanos, creo que lo llamaban los teóricos, la interpretación viva de la Constitución. Sí, sí. Que la Constitución no tiene que ser lo que dice la letra, sino que lo que dice el espíritu del tiempo. Una cosa así. No, es así. Y a través de esas interpretaciones van cambiando cosas. Pero de momento está. Y es el que va a las cumbres y el que va allí a Europa y el que negocia las cosas y está ahí. Y de momento está vivo. Sí, sí, no. Hombre, que por figurar, desde luego, puede seguir figurando y puede seguir manejando las tripas del Estado que eso cuenta. Digo, de cara a la población, cómo justificas tu acción de gobierno si no la hay, ¿no? Pero ha dicho que... Pero no quiero decir que esté bien, que le diera cuidado. Digo que no está tan débil como parece. Que parece que esto va a caer mañana. Yo creo que los problemas pueden venir de la justicia. O sea, ¿usted cree que la vida judicial le puede dar... Puede gastarlo mucho. Pero política... Y no sé si tiene fundamento en esas cosas. Que yo repito una cosa que no me gusta que aprendí con el tiempo. O sea, no criticar, es decir, ya dar por condenado a una persona o una cosa así, porque sin ser jurista y cosas por el estilo. Digo que los problemas podrían venirle de ahí. Tiene pinta. Que lo pueden desgastar rojas. Políticamente lo veo asentado. Sobre todo porque el PP y Vox no creo que haga Nación Común, etcétera. Es decir, la derecha la tienen más o menos fragmentada. Lo que puede ser bueno o malo. Porque... ¿Qué programa presentaría Feijón, por ejemplo? ¿Con quién voy a ir a apoyar? ¿No? Cuando vaya a una selección. ¿Con quién voy a ir? Claro. Y ahí es donde puede jugar más el otro. Eso no quiere decir que no pueda salir. Pero que no lo demos por desaparecido antes. Que es un señor... Precisamente a lo mejor porque piensa a corto plazo. Él solo intenta salir del paso de cada problema que tiene. Y él va saliendo. A lo mejor algún día le salen mal las cosas. No, pero de momento va saliendo. Lleva seis años. Ya lleva más tiempo que Rajoy. O casi más tiempo que Rajoy. Casi. Que chorrajo. Ha dicho antes que Pedro Sánchez tiene más o menos a Esquerra Republicana de Cataluña comiendo de su mano porque los ha manejado como ha querido, etcétera. Pero, supuestamente, Esquerra ha conseguido que el PSOE pague un peaje muy grande por su investidura, que es el concierto económico catalán. ¿Usted no se cree lo del concierto económico? ¿No le da tanta importancia? O sea, ¿por qué cree que esto que se nos está vendiendo como algo tan importante no es algo que Esquerra pueda exhibir como una gran conquista a costa del PSOE? Mi tesis. Yo tampoco tengo información de primera mano, obviamente. Yo sé lo que leo en la prensa, lo que les escucha a ustedes, etcétera. Mi tesis es que es una promesa. También le prometió selecciones de fútbol, si no equivoco, selecciones nacionales. No se le prometió eso. Es una oferta para que las bases de Esquerra Republicana le apoyen a ella. Porque si tú las bases de Esquerra Republicana para que te voten, supuestamente en la votación, en la consulta que tuvieron ellas, tienes que le arreglarlo para que te voten. Entonces le prometió un concierto y prometió mil cosas más. ¿Qué no se lo va a dar? Bueno, supongo que está ese concierto donde están las 130.000 viviendas famosas, estarán en el mismo sitio, esperando una por la otra. Hace cuatro años le prometió un referéndum, también que iba a permitir un referéndum y entonces estableció una mesa, una mesa de diálogo, una mesa de negociación, vamos a hablar y cosas por el estilo. Y después que se levantaban, que se enfadaban, que tal, que vamos a Europa y a Europa. Eso sí pasa, sí pasa, es muy escénico. Parece que me accede mucho. Entonces, es que se humilla y al final no les da nada. ¿Por qué no les va a dar nada? A ver, primero, la propuesta del concierto fiscal es una propuesta interesante. Aparte de eso, porque hay que ser extendido a todas partes, no solo a Cataluña. Y yo veo muy difícil... Bueno, es una cosa debatible, por lo menos. No es una cosa así... Yo creo que Madrid, si se la dan, debería cogerla, por ejemplo. Claro, quiero decir... Pero también con la capacidad de fijar tributos, etcétera. Ese tipo de cosas. Es una cosa, es el generismo fiscal de toda la vida. Es decir, que es un tema que está... A los liberales les gusta mucho debatir ese tema. Y es un tema que es interesante. O sea, que yo, en principio, el concepto no me opongo. Porque hay un concepto que se repite mucho, sobre todo en medios de derecha, no sé qué, la distribución... Vamos a ver, yo puedo entender... O sea, que soy crítico, pero puedo entender la redistribución entre personas. Pero la redistribución entre territorios, yo no la vi en ninguna parte. Es decir, que eso que los territorios se repartan... Yo puedo entender que las personas más ricas, pues, le den a los pobres. Puede ser discutible, o hablar de ello, o en qué medida puede ser... Está ahí bien. Pero que entre territorios... Porque entre territorios puede ser que el pobre de Cataluña le dé al rico andaluz. Podría ser perfectamente. Y no sería descabellado pensar. No, 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 en absoluto. Máxime sabiendo cómo se redistribuye el dinero dentro de este país a través de las burocracias clientelares. Por eso digo, esa idea de socialismo, no entre personas, sino entre territorios que todos tienen que... Eso no acabo de entenderlo. Bueno, o sea, que se usa mucho, que eso de la igualdad, etcétera, repito, que ahí es un discurso, no sé, es un... Aparte de eso, dicho eso, primero, ningún gobierno, además del tipo socialista, va a ceder ese dinero a el recaudo de las comunidades autónomas. Si puede evitarlo, es decir, no. O sea, y ya se ve con la ministra Montero que no quiere dar... Está buscándole su interfugio, se busca palabras, ya la corrige, pero ella se ve que no quiere dar esa competencia. Además, en el discurso histórico del PSOE y en general de los partidos españoles, está en no ceder eso, porque eso es ceder un control. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Porque si se hace eso, tiene que hacerse para toda España. Porque eso ya... Claro, yo soy más viejo y me acuerdo que yo era café para todos. Aunque era joven, yo me acuerdo que yo era café para todos. Me acuerdo yo en Galicia, aunque se trataba, claro, si le daban a los otros, en Galicia le llevaban al drasi. Entonces, si salieron la gente a la calle, como que le dan a los catalanes y a los otros no nos dan. Y fue la de las manifestaciones más grandes que hubo en Galicia en la historia. Es decir, ¿por qué? Pero no es porque pidieran... Sino porque yo soy menos que el otro. Y eso es una cosa que la gente entiende muy bien. Entonces, incluso muchos nacionalistas no podrían votar. Compromiso. Por ejemplo, ¿cómo que le das a Cataluña y no me lo das a mí? Es decir, no... O incluso otras fuerzas del Estado. No podrían votar esa cosa. Si no se la dan a ellos también. Os digo que no es una cosa solo para Cataluña. Tendría que ser para todas las partes a la vez. Y después, ¿qué no tiene votos en el Congreso para aprobar eso? Entonces, yo lo veo bien como una negociación. Eso sí, harán una mesa, escenificarán ahí un diálogo. Pero además es una negociación un poco... Yo le... Me gusta leer la prensa nacionalista catalana. A ver qué dicen. No, claro, ellos mismos lo ven. Dicen que al final la negociación... La negociación de ese concierto va a ser unos funcionarios o unos expertos puestos por Sánchez y otros expertos puestos por Sánchez. Sí, sí. A tal vez de ella. ¿No? Y eso se va a hacer el concierto. Sí, sí. Sí, y luego ya veremos si tiene... Es que esa es otra, ¿no? Porque Sánchez ha prometido, pero no está claro que tenga los votos suficientes en el Congreso para aprobarlo. Es que si no es capaz de aprobar las cuentas, va a ser capaz de aprobar esto. Las cuentas que sí que le interesan y no va a ser capaz de aprobarlo. Ahora, puede ser. Yo lo veo muy difícil. Abre un debate, por lo menos abre un debate, pero no veo yo que esa promesa vaya... Esas promesas ya las he visto muchas veces. También prometieron a Galicia que iban a darnos la autopista y lo primero que hizo el señor Cuento fue decir que no, que seguirá la autopista en manos del Estado y que no le va a rescatar. Pero fue una promesa también de investidura. Se hizo la organización de estar aquí. Y no los cumple y no pasa nada, porque además sabe que Esquerra no puede votar. ¿O la cosa Esquerra qué va a hacer? ¿Votar con Vox una investidura? Perdón, una censura. Sí, sí. No, pero sí que podrían impulsar una moción de censura en Cataluña. ¿Con quién? Con Junts. Con Junts. Junts, Esquerra y... No tiene mayoría absoluta. Le hace falta Vox o el PP. No, 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 no. Si voy a dar una mayoría... Por primera vez hubo mayoría nacionalista. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, no, claro, lo tiene... Pero bueno, pueden bloquear también. Porque esto es lo que no ven muchos críticos de Sánchez. Sánchez acabó con el nacionalismo, pero no con Palo, sino aparentando acceder en todo. Y los tiene controlados a todos. No sé si es una estrategia buena o mala, o me pueden decir que estoy equivocado. Pero yo los veo domesticados. De hecho, están sin mayoría. Es más, toda esa gestión del concierto la gestionaría Sánchez también. Y digo Sánchez porque ella es una criatura de Sánchez. Sí, sí, totalmente. Una criatura política. Pero lo puso él. O sea, es una persona que no viene de un poder propio catalán, de los socialistas catalanes, sino que es un candidato puesto desde Madrid que permite que negocien en Madrid por él. Es decir, que yo esas cosas, desde un punto de vista nacionalista, no las entiendo. Incluso desde un racionalismo no las entiendo. Aquí negociamos nosotros y hacemos nuestras cosas. Pero no que venga la ministra Montero a negociar por mí, o Pedro Sánchez a negociar esto conmigo. Es decir, suplantándome a mí, que soy el candidato. No veo yo mucho recorrido a esa medida. Ahora, que pueden hacer algún cambio, darle dinero, condonar la deuda, cosas de estas, sí. Cuidado. Cuando hablamos de condonar la deuda del flat, es para todos también. Es desigual, porque unos pidieron y otros no. Pero se darían a todos. No le quedaría más remédito. No, no. De hecho, ya dijeron que sería para todos, pero eso no significa que beneficie a todos. No, no, no. Sabemos que comunidades como Galicia o Madrid no pidieron dinero al flat, entonces serían perjudicados. Pero al final, ese tipo de medidas tienes que extenderlas a todos. Por eso digo, yo no le veo mucho recorrido. Ahora, puede ser, no sé. Yo, por lógica política, no veo un presidente del gobierno cediendo un poder tan grande. Eso no es para qué quiero mandar yo. Quedas como vaciado de una parte de tu poder. Y por lógica de poder, yo eso no lo suelto. Entonces, me sorprendería mucho que le diga eso. Pero bueno, todo puede ser, pero yo creo que no se lo va a dar. Es mi intuición. No. 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 ¡Vamos!